de las estrellas y de Galavisión, es un privilegio poder estar de nueva cuenta con ustedes en esto que es la mejor lucha libre del mundo. Traemos en su modalidad de australianos lo que ven es la salsa y la pimienta, la sal y la pimienta de la lucha libre, mientras estos forajidos del cuadrilátero están en espera, vean a Pantera y hay un águila, un águila poderosa en la mano porque el luchador ya quisiera tener esa habilidad, sé que el bueno es bueno, pero le tocaba más lindo el animalito ni quien lo dudo. Bienvenidos ya, vamos a escuchar entrepidantes relevos de tríos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando, y empieza la acción. Tuvo miedo y ahí empieza a volar el águila y no tan solitaria golpearon a su amo y eso enciende los ánimos que ya le relata el doctor Alfonso Morales, no a correr el señor Armando Rudo. Son verdaderamente terribles mi querido Miguel Hinares, estamos contigo. Bueno, pues aquí está el arcángel de la muerte, están haciendo la presentación oficial. Su ama ganada a pulso, la víctima de la mascota de águila solitaria, Guerrero Negro. Capitaneados por el antero Rudo del Río, Guerrero de la Muerte. En la esquina contraria, el audaz Pitrón Ramírez. El astuto y certero Pantera. Y el hombre que sigue colocado en las alturas de la fama, como capitán de su bando, el águila solitaria, bueno, pues ahora sí ya ha dado los ingredientes, estos encuentros, mientras reparten dulces entre los agremiados del bando técnico, como referis aparece en el rey de la famada, el tigre hispano, y por el otro lado, el ecuánime, Roberto Rangel, se llama ya a la refriega, al combate, entrenle a Torreón bailando, dispenguidos escuincles, y ahí los tienes, para que nos platiques de su actividad, Miguel Iná. Bueno, pues aquí les vamos a llevar lo que será la primera caída, el arranque de esta batalla, aparece Pantera, frente a este gladiador, el arcángel de la muerte, y bueno, pues lo curioso de esta tercia ruda, que es gente que viene empujando fuerte, que tienen ganas de colocarse en la cúspide, en la parte más alta del firmamento luchístico, mismas dancias que tiene la tercia técnica, que está comandando águila solitaria, el hombre de más experiencia por los limpios, por los técnicos, aquí está Pantera, en este duelo, frente al arcángel de la muerte, vean ustedes este, castigo ahí a ras de lona, rápidamente la contra, y está poniendo espaldas claras del arcángel a Pantera, y se responde también Pantera, rápidamente, bueno, es el amanecer de esta batalla, entrando en materia rápidamente esos gladiadores, en ocasión de la primera caída, pues es de estudio, no en este caso que ya están llaveando los gladiadores, la lucha que se está desarrollando a ras de lona, una presa de muñeca ahí, cambia ahora el arcángel de la muerte, vean ustedes cómo se giró perfectamente para llevarse ahí a Pantera, hay un candado al brazo, vean ustedes al arcángel aplicar candado al brazo izquierdo del rival, con una tijera corta ahí también, este es el fantástico mundo de la lucha libre, todo un mundo de creatividad e ingenio tijera corta y hay castigo al brazo la presa de muñeca, ahora tenemos tirantes a los brazos, se lo llevó a la lona, está abriendo en compás aquí el arcángel de la muerte a Pantera, vean ustedes, con los pies que está dominando al rival, bien el arcángel de la muerte, ahora tenemos la cruceta y bueno pues están entrando en un llaveo interesante estos gladiadores, te saludo con gusto Raúl el gusto es para uno, que tal Miguel, amigos que siguen esa transmisión, Arturo Rivera, Alfonso Morales, pues la verdad es un placer saludarlos a todos los que siguen esa transmisión a través del canal de las estrellas y por lo pronto pues año nuevo, vida nueva y a lo largo de esa transmisión y en las futuras ustedes van encontrando una serie de novedades que el equipo de producción de 20 estrellas de Televisa ha estado planificando y que poco a poco ustedes van a ir descubriendo en estas transmisiones, por lo pronto hoy no se pierde el cartómetro, que tiene cosas realmente interesantes, ojalá que todos estos cambios que se están planeando y que poco a poco vamos a empezar a ir realizando en nuestras transmisiones de lucha libre, pues sean de todos. Todo por el fin de agradarlos a ustedes y a ellos que nos siguen a través del canal de las estrellas y de la super cadena Galavision. Bueno pues, se está dominando Pantera, aquí se repone ya este arcángel de la muerte, sí doctor, ¿qué le parece esto? Oye Miguel, qué forma de regresar de este arcángel de la muerte, un hombre que tiene buena proyección a lo largo de este 92. Efectivamente, este arcángel de la muerte ahora se está llevando a Pantera y al toque de espaldas, vean ustedes cómo se salió del toque de espaldas mediante un puente y ahora, pues echando todo el cuerpo encima del rival precisamente, pues a ver si le pone espaldas planas a Pantera, pero no, vean ustedes el puente, una toma perfecta, ras de lona, para que ustedes aprecien lo que sucede en este escenario, aquí lo proyecta de esta manera. Clase, conocimientos y categoría la tiene Pantera, eso ni duda cabe. Y un público reunido en esta arena Coliseo, que en su gran mayoría, bueno pues así ocurre normalmente, en su gran mayoría estar apoyando a estos técnicos, a estos científicos del cuadrilátero. Buscadores que hacen auténtica poesía sobre el ring, águila solitaria en el relevo, frente, pues no sabemos frente a quién, porque el guerrero, el guerrero negro como que no quería entrar al cuadrilátero, un luchador nacido allá en el norte de la República Mexicana, originario de Monclova, Coahuila, él ha luchado sobre todo en el norte de la República, de California, en el estado de Chihuahua, donde ha desplegado una gran actividad luchística y también en el estado de Nuevo León. Y bueno pues aquí están sacando de lado a este guerrero negro, se queja de que lo jalaron del cabello, nos pareció legal la toma que hiciera Águila Solitaria, el exmonarca Walter del Distrito Federal, exmonarca nacional y exmonarca mundial, esta Águila Solitaria. Con tijera lo tiene ahí en la lona este guerrero negro, pero vean ustedes cómo se salió mediante esta cruceta. Se vuelve a apreciar este tipo de combates donde aparezca el llaveo. Bueno pues esto no fue llaveo, fue ruguesa plena del guerrero negro, mordió ahí Águila Solitaria, lo saca de lado, la famosa Liza, para llevarse ahí a esta Águila Solitaria, se queja de que lo mordió el guerrero negro. Algo le dice ahí el tigre hispano Águila Solitaria, y vamos a ver cómo responde este encapuchado. Gente que viene empujando fuerte por parte de los rugos, el guerrero negro, el guerrero de la muerte y el arcángel de la muerte. Bueno pues ahí se lo llevó, mediante esta cifera corta, a la lona, aprieta fuerte aquí el guerrero negro. Y bueno pues se rápidamente encontró la contra por esta cruceta Águila Solitaria. Vamos a ver si se realiza aquí el relevo, o continúan en su duelo Águila Solitaria y el guerrero negro. Un placer llevarles la mejor lucha libre del mundo, desde este cerario por historia y contradicción que es la arena coliseo de Perú 77, el viejo embudo coliseíno, lo sacó de lado ahí Águila Solitaria al guerrero negro. Se escucha por ahí un grito perdido, derriba a los rudos. Afortunadamente la mayoría con estos limpios, con estos consentidos, la gente que conoce la esencia de lo que es el pancracio, los consentidos de la ficción. Por algo lo siguen Arturo. Está emocionada la gente, está metidísima en la lucha libre y creo que a Raúl Sarmiento le puede constatar qué entradón hay en esta arena coliseo, gente hasta de pie ahí en los pasillos por donde estás tú cerca el ring, Raúl. Sí, la verdad es que la gente sigue llegando a este embudo coliseíno, está muy emocionada, está contenta, está feliz viviendo la lucha libre y qué bueno, qué bueno que la gente se esté retratando en las taquillas porque eso es un buen impulso para que los promotores sigan brindando pues mejores carteleras. Bueno pues una tercia esta de las aetas del cuadrilátero que deberá colocarse en un mejor sitio en este año de 1992. Aparecieron el año pasado Raúl Sarmiento y tienen cualidades como para hacerla en grande. Definitivamente, tienen muchas cualidades, hay capacidad, hay talento, hay experiencia, habilidad, juventud y ganas de una renovación constante. Al inicio de esta lucha, déjame decirte que parecían soltitas de dulce lo que regalaban, pero ¿sabes qué? Traían llaveros del trío y fue precisamente lo que estuvieron regalando y de esa renovación nomás fíjate la máscara que trae el Pantera en una nueva tela, buscando siempre el lucimiento y qué bueno por ello. Aparece Ciclón Ravires, un hombre que es muy hábil. Bueno pues amenazó a volar y chocó en uno de los postes el Guerrero de la Muerte. Aquí está Roberto Ranjera, aparece al fondo, haciendo el conteo de los 20 segundos que nos marca el reglamento. El Guerrero Negro fue por el compañero. Y aquí tenemos ahora el relevo, aparece el Arcángel de la Muerte. Una entrada muy original a este cuadrilátero de Pantera. Máscara muy bonita, muy llamativa, ya hacías mención de esto Raúl. Lo podemos constatar. El luchador sigue ahí, Raúl. ¿Qué te decía? Porque normalmente era el negro un poquito opaco, ahora traía esa tela brillotita, muy bonita, o sea, un buen trabajo en piel definitivamente, más que en tela. Muy bien trabajada y qué bueno realmente que los luchadores se estén preocupando por ese tipo de circunstancias, en vez de preocuparle en sí a todos aquellos que están arriba del río. Así es Raúl, además una buena cantidad de las percepciones de estos gladiadores se va precisamente en máscaras, en botas y en los equipos de estos gladiadores que se preocupan por este aspecto. Cuando estamos viendo la evolución aquí de Pantera para llevarse al Arcángel mediante esta tijera y lo saca del cuadrilátero ante el coraje de la furia de este Arcángel de la muerte. Vamos a tener aquí el relevo, aparece el Guerrero Negro frente a Águila Solitaria. Va a las cuerdas ahora el Guerrero Negro. Lo proyecta ahí de lado Águila Solitaria. Un derribe caponesa ahora. Golpeó con la mano abierta el Guerrero Negro y la famosa salida de bandera por encima de la tercera. Se basa ahora Águila Solitaria. Está ahí en la esquina y en la esquina ruda y se golpea en uno de los postes el Guerrero Negro cayendo aquí en equivocación en los rugos en esta primera caída. Un lance que falla Ciclón Ramírez. Va a las cuerdas. Dan ustedes aquí la coordinación de los técnicos. Una tijera para llevarse al Guerrero de la muerte. Y va a las alturas ya. Águila Solitaria. Está cayendo el Guerrero Negro. Y la plancha desde la tercera. Y un tope suicida de Ciclón Ramírez. Contra el Guerrero de la muerte. Aquí está Pantera dominando al Arcángel de la muerte para el conteo de los tres segundos que nos marca el reglamento. Vaya lance, vaya tope suicida de Ciclón Ramírez. Y en los técnicos ahí mostraron precisamente el acoplamiento, la coordinación. Cuando uno se refiere a este tipo del lance, se puede decir aquella concebida frase, valió el boleto. Sí, así es. Este lance valió precisamente el boleto. Un tope suicida. Contra el Guerrero de la muerte. Entre segunda y tercera ante el asombro. De los aficionados de las primeras filas. Dan ustedes otro ángulo en la base de la repetición. El vuelo desde la tercera. La plancha de Agra Solitaria. Contra el Guerrero Negro. Y aquí está Ciclón Ramírez. Y Pantera preparaba también el cabino para liquidar a este Arcángel. Va la segunda, la tercera. Una evolución perfecta ahí de Pantera para dejar listo para las tres palmadas reglamentarias a este Arcángel de la muerte. La primera caída para los técnicos, para los limpios. Duro con los rudos y limpios. El llamado para lo que será la segunda caída. Todo listo. Vamos a escuchar la crónica ruda de Arturo Rivera. Maltrecho y toda la cosa, Miguel. Inicia el Guerrero de la muerte. Su ingreso al cuadrilátero. Y ahí lo vemos. Águila Solitaria. Quiere más. Guerrero Negro también ingresa. Hace que fallen. Y vamos a ver qué resulta. El que paga es el Arcángel de la muerte. Águila Solitaria los trae a maltraer una cegadora ahí. Aplicada a un 70, 80% de la capacidad. ¿Y qué van a hacer los compañeros? ¡Lo estrellan! ¡Ah, qué confusión! ¿Qué demonios está pasando en ese bando? Pues la equivocación. Vea usted cómo pone a los rudos. Y dice, ¿por qué me estrellan si somos compañeros guerrero de la muerte y arcángel de la IDEM? Perdieron la dimensión y el Guerrero Negro es el que paga la vajilla rota a Raúl Sarmiento. Qué bien están estas aetas del ring luchando con alegría, con vistosidad. Es raro aquel que gana una primer caída con vuelos y con esa manera que lo hicieron. Y luego están propiciando aquí una serie de problemas, en verdad, sérios para el bando de los rudos. Mira nada más al Pantera, evolucionar arriba del ring. Arturo, los técnicos andan muy bien al iniciar esta función. Exactamente se nota enseguida el acoplamiento. Vaya que fue al juego de cuerdas con una capacidad impresionante. Salida de bandera, patada al pecho. Y no saben ni por dónde este bando rudo puede enmentar el camino. Bueno, qué golpazo se da en la espalda y dice el Guerrero de la Muerte, me fauleaste. Gracias compadre. A ver qué día te das una vueltecita por la casa para matarte un guajolote. Ahí está precisamente ya subiendo Arcángel de la Muerte y lo expreviendo más casigo. Le dice a Ciclón Ramírez, vamos a pelear. Este es el public relacionista del bando rudo. Es el que ofrece la mano a sus rivales. Proyección al Arcángel de la Muerte de parte de Ciclón Ramírez. Lo va a llevar de nueva cuenta. Vea usted, en esa buena proyección, se enoja, pero ¿de qué le sirve el coraje? Tiene dos trabajos. Ciclón a volar, la toma del antebrazo. Cerca de camarógrafos, el distinguido aficionado Rocha. En fin, que allá hay tela de dónde cortar. A nocarse se ha dicho y toman distraído el tigre hispano de edad a la receta de la paella al águila solitaria. Y esa distracción está valiendo que empiece la reacción de los rubros. Muy a su estilo, sí señor. Y va a repartir candela guerrero de la muerte, mientras que el Arcángel anda desatado abajo del cuadrilátero. Pantera le dice a Ciclón, te toca. ¡Ay, me cuentas de cómo están los golpes, de qué calibre están repartiendo! Sobre todo, por ese guerrero negro que anda encendido y un pique muy personal, precisamente con águila solitaria. Recordarán que en la presentación fue a molestar con todo y más cosas. Águila enojó y fue a llevarle al águila a que la conociera muy cerca. Y se va a meter a terreno nada gratos, al conjuntorio del dolor. Proyectan, pues ahí en ocasiones hasta parecen enemigos los rubros, pero sin embargo Ciclón Ramírez está precisamente sufriendo las consecuencias. Guerrero de la muerte con águila solitaria al fondo. Pantera, perdón, con Pantera, y decíamos águila solitaria no ha podido regresar al cuadrilátero porque abajo lo tiene Guerrero Negro, bien entretenido. Ciclón Ramírez y el Arcángel de la muerte. Castigo al tobillo es lo que decíamos. Ahí está Pantera arriba del cuadrilátero, águila solitaria, que sufre golpes a las costillas. La gente metidísima en la lucha libre, Raúl. La verdad es que la reacción ha propiciado que la gente se moleste por la manera en que sucedió. Ahí el tigre hispano se vio mal, distrayendo, diciendo que no golpeara al águila solitaria con el puño, lo cual lo estaba haciendo, pero bueno, así el referee se equivocó y propició esto. Y vaya asustos que se está llevando nuestro compañero Arturo Solano. Nunca lo habíamos visto tan rápido en sus movimientos. De por sí tiene el cabello erizado y ahora parece que metió las manos al contacto de electricidad. Se le pusieron de puntitas ante los vuelos. Y aquí al parecer ya empiezan a caer las rendiciones. Pantera con tremendo patadón en la espalda. Arcángel de la muerte, Guerrero Negro. Y el Guerrero de la muerte haciendo de las suyas vaya castigo al tobillo que le están dando. Lo vea usted ahora al muslo, cabezazo, a la rodilla. El castigo ahora ahí con esta aplicación de llave y no, no se rinde. Y el tigre hispano le estaba diciendo. Y a la fabada entre más toquino le ponéis, más rica queda, hombre. Y ahí, distraído, agarran al águila solitaria. Y esta espantera, el Güero Rangel, trata de ver, dice, oígame, condenado. Pues, ¿de qué se trata? Está bien que quiera acabar, pero no de esa manera. ¿Qué usted, al Arcángel de la muerte, le están contando porque hay cuerdas de por medio? Bueno, evidentemente, y conforme al reglamento, esto no debería suceder. Pero todavía no conozco muchos angelitos o referis que se atrevan. Pues, el conteo es una de sus pocas armas, quizá, para tratar de detener la violencia como esta. Que se lleva águila solitaria. Le salió caro irle a presentar al animalito, Raúl. Sí, la verdad que sí. Le apareció el águila del águila solitaria. Y mira nada más lo que le está propiciando a su dueño. Pues, por lo pronto, Raúl, amigos, esta caída se está inclinando para los rudos. Porque ya fuera de combate está Ciclón Ramírez. Ya también está Pantera. Así que, en definitiva, los rudos se están alzando con la victoria en la segunda caída. Aquí el guerrero no reconoce autoridad ni leyes. Se molesta el güero Rangel y vea usted, ante Silbidos, que vendría a ser como aplausos para los rudos, se están apuntando la segunda caída. Cambió el panorama y, a base de los que le conocemos, triquiñuelas similares y conexos, el bando de los rudos está con el brazo en alto y el guerrero negro corriendo y vaya en cara. A la gente de las alturas vea usted el rostro de este guerrero negro. Está diciendo, yo gané. Y se callan, porque aunque paguen, ahora sufran. Yo gané y véanlo. Y como le dice a la gente que está ahí, goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré. Una canción que has presentado, ¿cuántas veces? Infinidad de veces en la radio. Y este es el guerrero de la muerte, silbatazo, tercera y definitiva. Vamos a escuchar la crónica de Alfonso Morales para ver quién es el que gana. Así es, Arturo, será verdaderamente espectacular ver en qué forma va a regresar, a regresar este arcángel de la muerte, porque ha sido una confrontación verdaderamente emocionante. Este pantera Raúl Sarmiento en 92, el año de su consolidación. Debe de ser definitivamente. Recordamos, más o menos serán que 13, 14 meses Alfonso, cuando tuvo aquellos enfrentamientos contra Fuerza Guerrera, parecía que despegaba a las grandes alturas. Tuvo un bajón en sus carreras, pero creo que con estas aetas del ring y la manera en que está trabajando en el gimnasio, va para arriba nuevamente como la espuma. Así es, Raúl. Y recuerde usted que Televisa tiene sorpresas. En el cartómetro está usted muy pendiente. Aquí están castigando. Entra hasta aquí. Arcángel de la muerte, que es el comandante. Está siguiendo muy de cerca la acción frente a este guerrero de la muerte. La forma de rendir a la pantera ya es un hecho. Y qué regreso extraordinario. El de este guerrero negro, el de Monclova, Coahuila. Qué forma de regresar. Un hombre que todo 91, la mayor parte, estuvo lesionado. Y está regresando de una manera espectacular. Aquí están sometiendo cuando aparece en la escena. Esta es la forma, esta es la manera. Mientras tanto, Ciclón Ramírez. Este Ciclón Ramírez ya quiere hablar muy seriamente para ver de qué forma este trío se proyecta a grandes alturas. Así es que Raúl, este trío, cuidado con él. Y este trío tiene un futuro enorme en este 1992. Este trío puede ser también uno de los tríos que vengan a formar parte de esa magnífica baraja actualmente. Porque están los brazos, que vamos a ver en esta función, los intactables, los infernales, los dinamitas. Y ahí muy cerquita ya las aetas del río. Mientras tanto, esta es la forma. Aquí el arcángel se está cajando. Quiere mejor ir con el dolor a la estratosfera. ¡Qué movida lucha estamos viendo! ¡El tacle del águila! Un hombre que maneja buena manufactura. Sacada de lado. Estaría hoy instalado a grandes alturas. Este guerrero negro, Miguel Hinares, si no hubiese quedado lesionado. ¡Vaya, vaya proyección! ¡Impresionante, Miguel! Así es, doctor Alfonso Morales. ¿Y qué le dicen de esto? ¡Otro tope suicida! Mientras tanto, aquí, Roberto Arrangel, que tiene un colmillo retorcido. Va muy atento, porque está castigado Roberto Arrangel. Está siguiendo muy de cerca la acción. Dice que esto se acabó. Es que se proyectó impresionante, Raúl. Sí, fue impresionante el vuelo aquí del ciclón Ramírez. No vemos que inclusive se haya lastimado. Pero vamos a tratar de llegar para tener la información un momento más. Así es. Se forma Arturo Rivera de finiquitar esta aparición de ciclón y sus muchachos. Exactamente. Y vea usted, está levantando el brazo al bando de los rudos. Porque regresa el guerrero negro. Pero lo que hoy nos ha regalado ciclón Ramírez es hasta digno de una placa fuera de esta arena. Su profesionalismo, que aún importándole poco lastimarse, fue por el triunfo de su causa. Rogamos y cruzamos los dedos, para que solo sea el golpe, y solo sea el golpe, es que esto vale la pena volverlo a vivir al fondo. Así es Arturo, aquí proyectaba el de Manclova, Coahuila, ver este tope. Impresionante, y se lo llevó. De exterior, la soga superior, Miguel Hinares y Yeses, fue el desequilibrio. Así es, cuando vamos a ver aquí el vuelo de ciclón entre segunda y tercera. Se estaba pasando ahí, ciclón, y se golpea en una de las butacas de Estalera Coliseo. Para que luego digan por ahí que la lucha es solo ficción. Vaya manera de estrellarse sobre los sillones. La actitud de este señor, esta persona de rojo, nos da la dimensión. Él tan cerca, un golpanazo terrible, súper profesional. Este ciclón, vamos a verlo de nueva cuenta al fondo. Digan ustedes, cómo está proyectando. El tope cae de costado sin control. Y aquí el señor, vean cómo cae sobre el descansabrazos. En uno de esos golpeado también el señor de rojo. Azorado, ahí aparece Chema Ríos. Y en un lance muy similar, perdió un ojo, Pirata Morgan. Bueno, pues ya estamos aquí, luego de ir a investigar lo que había sucedido. Está muy lesionado, un golpazo en la cintura, como señalabas, Alfonso, perfectamente. Un golpazo bárbaro. Está muy dolido de la cintura. Inclusive dice que no lo muevan, lo cual me parece muy acertado. Y ya que la solitaria se retira. Él trae un golpe muy fuerte en la rodilla. Así que ya Pantera se lo lleva. Y en una camilla, porque no hay otra manera, van a tener que sacar adelante a Chiquión Ramírez. Gracias, Raúl, por tu información, Arturo. Bueno, pues solo para corroborar lo dicho de parte de ya del cuerpo médico, Raúl Sarmiento. Pues eso de la lucha, que quede esta imagen de lo que vimos para los niños. Vean ustedes cómo ellos siendo profesionales y trabajando tanto se llegan a lastimar y seriamente. Así que ustedes, amiguitos, que quede esta lección, no imiten. Váyanle a los rudos, váyanle a los técnicos, pero jamás imiten a ninguno de ellos. Y gracias, Arturo. Es que ya estamos aquí listos con Tony. Y pues Tony hoy le dedica su cartón a nuestro compañero y amigo y camarógrafo Arturo Solano, que se las vio negras, ¿verdad? Sí, porque por ahí el guerrero negro es del bando de los ceguetas del ring. Y tremendo golpazo que llevó el camarógrafo. Entonces podemos decir que nuestro camarógrafo se las vio negras. Y la verdad es que el buen chino solano, como lo conocemos, está sudando más que si estuviera en un baño de vapor. Pero bueno, cumpliendo como todos, con alegría, este que es nuestro trabajo con mucho gusto. La gente molestísima, con los rudos que se lleva el triunfo, estamos en el palco televisivo. Bueno, pues sí, en esta ocasión se lo llevan, pero de manera legal, Miguel. O sea, aquí ya se termina la situación. Voló el guerrero negro y voló ciclón. Se acabó la lucha. Lo que no se ha acabado es la función porque Televisa le tiene lo mejor del mundo.